Disfrutemos estos deliciosos dulces para la merienda. Muy fáciles de preparar. En un bol ponemos 3 tazas de coco rallado. Añadimos media lata de leche condensada. Si hace falta añadimos un poco mas. Yo le agrego una o dos cucharadas de avena en hojuelas. Dejamos reposar 10 minutos. Hacemos bolitas del tamaño deseado. Yo le di forma con una cuchara. Un saludo. Un saludo. Un saludo. En un saludo. Opcional, podemos pasar por azúcar glas También podemos añadir unas gotas de colorante vegetal Refrigeramos un par de horas Podemos conservar durante un mes en la nevera, en un envase con tapa hermética Cuéntame en los comentarios si te ha gustado esta receta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video